Las mujeres son más cumplidas en el pago de sus créditos bancarios, tienen menores niveles de morosidad que los hombres, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En promedio, los créditos hipotecarios en 2021 presentaron un índice de morosidad de 2.6% en mujeres y 3.6% en hombres. 1.8% de los créditos de nómina otorgados a mujeres presentaron retraso en los pagos, 2.7% en el caso de los varones. En los créditos automotrices que se aprobaron en 2021, el índice de morosidad en mujeres fue del 2%, mientras que en los hombres presentaron un 2.2% en el mismo periodo. Pues por las fechas de los vencimientos de los pagos y ya sé cuándo me toca hacer los pagos, pero estamos al pendiente, por si no, es regalar tu dinero con los créditos que te dan y todo eso. Las mujeres toman mejores decisiones al momento de destinar sus ingresos. Solo el 46% de mujeres adquirió créditos superiores a sus ingresos. 54% de los hombres dejaron crecer las deudas por una planificación financiera inadecuada. En la cuestión de créditos o de manejar el dinero, pues yo soy de las personas que ve algo y me gusta y lo compro. Y en relación a mi pareja, pues ella como que va viendo las cosas que se van ocupando, que va administrando un poquito mejor el dinero. Entonces en la cuestión de los créditos yo digo que sí. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social indica que una mujer gana 86 pesos por cada 100 que gana un hombre. El género masculino tendría más herramientas para pagar sus deudas con instituciones bancarias. CET Noticias